Pues la verdad que últimamente parece que se han aflojado bastante las medidas, de ver la insistencia de las personas también que no colaboramos para nada, no colaboramos. Entonces yo pienso que deberían de ser más duras todavía, en general. Sí, pues la verdad que aunque no lo guste, aunque lo dañe, pero si es el bien para nosotros, para todo el país, pues excelente, no hay ningún problema. Va a llamar difícil para transporte, pero vamos a ver cómo se hace o qué medidas toma la institución para nosotros también como empleados, serían las opciones. Para mí que dejaran, que circularan algunos transportes, porque entonces ¿cómo nos vamos a dirigir a comprar nuestros alimentos? Si digamos que a mí me toca mañana, entonces ¿cómo me voy a movilizar en el municipio donde vivo para ir a comprar? No, ahorita todavía no nos han dicho nada, estamos esperando que den las disposiciones para ver qué deciden. Y en todo caso, sin transporte público, ¿cómo haría para movilizarse? Pues mi modo, si no hay transporte público, no los movilizamos y no vamos a trabajar en que estemos trabajando.